hola amigos vamos a aprender a dibujar a frosty flame el nuevo impostor de amo gas impostor de fuego y de hielo vamos a empezar por este detalle que tiene en la cabeza tiene una una flama de juego en la cabeza vamos a hacer al impostor vamos a hacer el parte superior de la cabeza lo comenté si ya habían escuchado sobre este nuevo impostor que lo vi en el canal de oscar penas vamos a hacer el visor y a este lado le vamos a hacer como un pedazo de hielo que sobresale de su cabeza de esta manera y vamos a hacer el cuerpo esta es la fusión entre molten y aquatic el impostor de lava de fuego y aquatic el impostor de agua ya tenemos el cuerpo vamos a hacer ahorita el tanquecito de oxígeno por la mochila vamos a empezar a pintar vamos a pintando esta llama que tiene con un color naranja vamos a delinear y aquí vamos a hacer y ahora con un color naranja más claro voy a pintar toda esta parte para darle el color de llama de fuego y ahora vamos a pintar el hielo con un color azul claro vamos a pintar de esta manera vamos a pintar algunas partes y otras partes las vamos a dejar en blanco no like si les gusta amongas y si les gusta cómo está quedando este dibujo apoyenme con un gran like suscribanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo que suba todos los días otro personaje más para nuestra gran colección de amongas más de 50 dibujos de amongas que encuentran al final del vídeo les dejo la lista de reproducción y vamos a pintar con un poquito de blanco para que resalte más bueno vamos a continuar entonces ahorita vamos a pintar el visor en el visor tiene un detalle bastante particular es que lo tiene roto si nos estuviéramos haciendo raíces vamos a pintar el hielo con el que pintamos de negro de esta manera siempre lo pintamos de negro lo miramos un poquito aquí hay un detalle que se me ha mirado en esta parte lo que pintamos con el color azul con el que pintamos el hielo vamos a pintar el visor vamos a hacer una bolita y vamos a pintarlo con un azul claro celeste de manera muy suave vamos a pintar el visor como siempre y este espacio lo dejamos de blanco para hacer el brillo listo con el mismo azul con el que pintamos el hielo vamos a hacer una sombra en este caso no vamos a hacer la sombra con el color negro sino con este color azul bueno ahora lo que vamos a hacer es una división con un color rojo voy a hacer trazar una línea divisoria de esta manera hasta acá y este lado lo vamos a pintar de color rojo que va a ser el lado de fuego, de molting vamos a darle una primera capa y luego le voy a dar la segunda capa espero que ustedes lo dibujen en sus casas y suban el dibujo a sus redes y muy importante como siempre compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan dibujarlo este impostor también se puede invocar también hay un proceso para invocarlo lo pueden ver a través del canal de Oscar Penas ahí el último video que subió uno de los últimos videos que subió ahí pueden ver como siempre en el mapa bolis donde están todos los impostores los impostores leyenda recuerden darle una tercera capa tres capas para que les quede bien bonito bueno y aquí en el tanquecito con el color amarillo con el que pintamos la llama vamos a hacer unos pequeños líneos en la parte inferior y el resto lo pintamos bien estamos por encima del amarillo miren como se nota y el otro lado es como de color blanco pero yo lo voy a poner un poquito de azul de manera muy muy suave para que no quede tan blanco para pintar el lado de agua, de hielo o de acuático listo ahorita por último vamos a hacer una sombra vamos a trazar una sombra de esta manera vamos a trazar con el color negro y de manera muy suave vamos a pintar toda esta parte para hacer la sombra de Frosty Flame como Frosty Flame como se llama este nuevo impostor recuerden mi segundo canal Dibu Pablo Funko Pod ahí también hago dibujos de Funko Pod los invito a que vayan y si les gusta que se suscriban recuerden que me pueden seguir en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok me encuentran como Dibu Pablo listo amigos estamos terminando con Frosty Flame el impostor de fuego y de hielo la fusión entre Molten y Aquatas nos vemos en un próximo video Bye Dibu amigos Bye Dibu